... después del llamado de los asistentes, por favor, utilizar solamente 5 miembros de lo que establece la ley, que es el 50% más 1, continuando con lo que vive de acuerdo a la ley, no se ha llevado a acuerdo correspondiente, por lo tanto, señor presidente, procedemos a dar por suspendida dicha plataforma, siendo la segunda reunión convocada por falta de acuerdo. Por segunda vez consecutiva, la reunión de la Plataforma Provincial de Defensa Civil tuvo que ser suspendida por falta de corum. Esta es la segunda reunión que se convocó a los miembros de la Plataforma Civil, que está conformada por todas las autoridades de nuestra provincia de Escópolis. Lamentablemente, con presencia del alcalde, a partir de esta reunión, nuevamente no hubo el corum correspondiente, ya que solamente se hicieron 8 autoridades de las 30 que conforman parte de la plataforma. La ley establece que para poder iniciar nosotros la reunión debemos tener la mitad más 1, en este caso, estimado de 16 personas para poder iniciar las disposiciones que se han dado para esta reunión de la Plataforma de Defensa Civil Provincial. ¿Qué son las justificaciones que han presentado los que se han ausentado hoy? Bueno, algunos de ellos han manifestado vía teléfono que el impedimento del accidente que ha habido, que se han solicitado en la vía panamericana, les ha hecho imposible que puedan llegar a tiempo. A pesar de que les hemos dado un tiempo tolerante de más de media hora, igual ellos dicen que no pueden asistir a la provincia por este impedimento de pase. Esta tenía la finalidad de aprobar el Plan de Trabajo del año 2020, así como el Reglamento Interno. Asimismo, la exposición de las acciones preventivas. Sin embargo, solo 5 personas de las 30 estuvieron presentes. Tendríamos que aprobar el Plan de Trabajo 2020 y el Reglamento Interno. Aparte también se iba a disponer las acciones que se han venido haciendo de prevención dentro del distrito de Ascope y dentro de los demás distritos de la provincia de Ascope. ¿Qué problemas puede traer si esto se sigue postergando? Mira, vuelvo a insistir, lamentablemente las autoridades hasta ahora no entienden de la importancia de hacer los trabajos de coordinación que van a permitir que hagamos trabajos de prevención en las zonas consideradas como alto riesgo. Si bien es cierto no hay lluvias en este tiempo, por estos tiempos, eso no quiere decir que debemos nosotros estar tranquilos de que los desastres naturales no puedan darse. ¿Correcto? Entonces, por eso, como te vuelvo a repetir, el no dar la importancia a estas reuniones de saber coordinar dónde debemos hacer trabajos de prevención, de limpieza, de descomandación, no implica que no asistamos a poder concurrir en estas plataformas que nos permiten de una manera tomar decisiones de cómo actuar en algunos distritos que necesitan hacer trabajos en prevención. ¿Va a haber una próxima oportunidad para reunirse? ¿Cómo queda actualmente la plataforma? No, la norma es clara, nosotros tenemos que seguir convocando, porque tiene que haber de una a dos reuniones dentro de los dos meses, siempre tiene que existir una reunión de plataforma para ver distintos temas. Por ejemplo, también el tema de los ICSE, de los locales, el tema de cómo estamos ya, vamos a empezar las clases en las instituciones educativas, ver cómo estas instituciones reúnen o no las condiciones técnicas de defensa civil, tanto los centros educativos privados como particulares. En un primer momento, el secretario técnico provincial de defensa civil, Alán González, señaló que los alcaldes que no asistieron como presidentes de sus respectivas plataformas serían denunciados ante el Ministerio Público. La denuncia la tenemos que hacer a la Fiscalía, a la Fiscalía por omisión de funciones, toda vez que ellos no están cumpliendo con sus funciones como autoridades, de esta manera nosotros vamos a comunicar, como digo la Fiscalía, y a hacer la denuncia correspondiente por la no existencia de estas autoridades. Luego, el alcalde provincial y presidente de su plataforma pidió que la actividad se reprograme en otro horario para que así nadie pueda tener excusa, dejando así postergada la opción de la denuncia. Antes de finalizar la reunión, el secretario técnico de Casagrande, Carlos Seminario, intervinó para pedir que se pueda comprometer a las demás autoridades de la provincia y así concretizar la tan ansiada reunión. Han hecho un comunicado que es muy posible que usted asienta, asista a una reunión con el convenciente que viene, y muy posiblemente que algunos alcaldes se van a reunir en ese momento. Sí, han tenido la presencia de informo, el alcalde de Raso, el alcalde de Baitán, el alcalde de Focope, el alcalde de Caserrán, el alcalde de Santiago. Ahí le quería decir alcalde que como presidente de Plataforma, converse con ellos y les haga ver que... Si bien es cierto, los secretarios técnicos conocemos nuestro rol y nos debemos a eso, pero muchas veces nuestras autoridades, por el tiempo y lo que hacen, a veces delegan a otras personas. Sé que las plataformas del civil son para informarnos y nosotros tomemos decisiones. Y nosotros como secretarios técnicos, para estar atrás de usted a decirle qué es lo que nosotros como secretarios técnicos, como seguridad, podemos aportar y el cual el alcalde de cada distrito va a decir, este va a ser mi aporte para esto. Es importante esto, porque aquí, en la plataforma, lo que nosotros nos vamos a asegurar es que la población que esté vulnerable la protejamos. Si esto acá no tomamos decisiones, no lo vamos a proteger nunca. Vamos a estar siempre... Y más que todas las acciones que venimos formando en cada distrito, pues ya es una información que tiene que dar cada secretario técnico junto con su alcalde para que todos los miembros de la plataforma conozcan qué trabajo están haciendo de prevención, de sensibilización a cada una de sus jurisdicciones. Vale decir que en esta oportunidad, solo los secretarios técnicos de Chicama y Casa Grande estuvieron presentes en la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!